Es un lindo homenaje para ellos, hoy arranca una nueva fecha. ...jugado en Salta, entre Jiménez y Tiro frente a San Lorenzo de Almagro. ¿Hay falta Luis Fernando? ¿Sobresaldaño? El árbitro fue el señor Cordero. El centro es de Ibañez y Passet. Se pega mal, ¿eh? Y casi la ve. Y va a llegar el primer gol del partido en 41 minutos. Tuzio, chilena, de Cardoso. Ahora vale la pena repetirlo, ¿no? De un lateral, le da la posibilidad a San Lorenzo a hacer un gol. Fajó el lateral, picó adentro del área. Así San Lorenzo estaba ganando 1 a 0. Y va a llegar el gol del empate cuando transcurrían 18 minutos del segundo tiempo. El que no puede, Luis Fernando, Cerneras el que llega. El derechazo, cruzado, que entra cerca del palo derecho de Passet y el partido que se pone 1 a 1. Estamos reviviendo hoy de gimnasia y tiro de Salta. La jugada esta va a ser invalidada por la posición de Cardoso. Entendió el árbitro que había posición adelantada del delantero de San Lorenzo. Y la posibilidad la iba a tener el jugador Montenegro con este disparo que revienta el travesaño del arco de gimnasia y tiro. El final del partido dice que el local y San Lorenzo igualaron 1 a 1. Eso presenta el segundo gol finalista.